Y ahora nos vamos directamente hasta Espaillat y en la provincia hermana de Samirabal, donde allí una tormenta eléctrica produjo grandes daños. Nuestro compañero Rafael Martínez nos tiene todos los detalles. La tormenta eléctrica del fin de semana provocó grandes daños a la agricultura de los municipios Villatapia y Cayetano-Ramosén, que forman parte del triángulo de producción de plátanos. El desastre provocado por el fenómeno atmosférico provocó que los ministros de la presidencia Igor Rodríguez de Agricultura Limbercruz y las autoridades de los municipios afectados realizaran un recogido para evaluar los daños. Lo que le puedo decir es que ya llegó la mano amiga del gobierno. Tenemos madera, zinc, tenemos los comedores económicos. Lo más inmediato que es la parte humana, aquella gente que perdieron su casa, estamos trayéndole las soluciones, eso es lo más importante, atender primero lo humano y también porque el tema agrícola es un tema, es un proceso un poco más lento, porque hay que preparar de nuevo la tierra, hay que sembrarla, hay que fertilizarla y luego viene la recuperación. Pero como yo siempre digo, estos fenómenos se enfrentan con trabajo, con trabajo. Mientras más trabajamos y con mucho más tiempo, pues obviamente que las soluciones vendrán más rápido. Pues lo primero, sobre todas las cosas, las vidas de las personas. Conservar que no haya ninguna novedad con las necesidades posterior a asegurarnos de que todo ha fluido bien, que no ha habido ninguna novedad con la integridad de las personas. Entonces cuidar de las necesidades que tienen de manera inmediata. El presidente Luis Abinader, que está en un viaje ya conocido por toda la población, anoche, al momento de llegar, inmediatamente recibimos la llamada para que todos estemos pendientes de la situación en la que estábamos, al igual que nuestra vicepresidenta, que actualmente está en representación del señor presidente, pendiente a todos los incidentes en las provincias que han sido afeitadas, que en menor medida Santiago Rodríguez y Santiago, y luego en mayor medida Salcedo, Moca, San Francisco y Macorís han recibido el impacto de este fenómeno. El tornado destruyó techos de viviendas y colapsó al menos el 70% de las plantaciones agrícolas, dejando pérdidas millonarias. Allá un 70% de las plantaciones fueron afeitadas. Estamos hablando de más de 30, 35 mil tareas de plátano, que esa subzona de Cayetano-Mocén fue afectada en gran medida. También plantaciones de yuca, granjas agrícolas, como son de pollo, de gallinas, ponedoras, también algunas fueron afectadas. Estamos haciendo el recorrido con el ministro de Agricultura aquí en Villa Tapia. Nuestro presidente, aunque está fuera del país, pendiente de todas las incidencias que ocurren en el país. Y gracias a todas las instituciones que se articulan para cuando suceden asuntos de emergencia, están aquí apoyando la provincia y nosotros como autoridad fortalecidas y dando el frente para esta situación acompañada del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Según se informó el gobierno, a través del Gabinete Social saldrá en auxilio de las familias afectadas. En el Cibao, Rafael Martínez, AN7 Noticias.